¿Cómo se expresa en el apiario? Esto me pareció también interesante porque cuando tenía que venir para acá como nunca podía poder viajar para estos pagos no sabía por dónde arrancar con todo esto Entonces me pareció también interesante ponerle cómo se expresa en el apiario Lo que les voy a contar fue ese primer dato y les voy a mostrar el primer dato del año 2000 donde me empecé a dar cuenta de cómo era que se importaba en el apiario y por qué esta colmena se cae a pedazos de nocema y la que está al lado está bien y sucede y lo van a decir es típico En este requisito que les voy a mostrar lo acompaña un productor a una zona costera es una colmera bien complicada porque el efecto del mar en invierno es bastante complicado por las colmeras hacemos una revisión, se llevan 30 litros de jarabe se gastan 7 litros de jarabe nada más volvemos del campo yo me tomé mis muestras y dije ¿para qué habré venido? esto que va a tener una colmera hermosa llevamos para agitar un litro por colmera nos volvimos 23 litros de jarabe estábamos barbados cuando llego al laboratorio me encuentro con esto esos eran los recuentos que tenía ¿sí? cada una de las colmeras y hice los análisis correspondientes después de volver chochos el 17% de las colmenas no pasaban en ver nada porque con 1.800.000 para el mes de abril en la zona costera no sobrevivieron o sea que de hacer esa visita perfecta para junio hubiéramos perdido ya o hubiéramos perdido el 17% de las colmenas y nosotros la revisión fue estupenda si consideramos las otras que vienen acá estas otras se están desarrollando no sé que como íbamos a tener el problema pero el 31% de la colmena estaba afectada fíjense que está afectada esta que se va a morir y la de al lado no está desintimulando ¿sí? hay una resistencia interna en la colmena eso lo pude y lo estudié también ¿sí? pero se comporta así por eso no les va a arrasado de la piel les saca les roba el 10, el 20, el 30% de las colmenas les va sacando de un poquito pero no los liquida completamente entonces es como barroa que una vez que te agarró no te dejó nada ¿por qué? porque hay colmenas que si son de alguna forma por alguna cosa toleran la enfermedad la pueden sobrellevar y otras no sucumben antes y otras empiezan a sucumir más tarde y otras un poco menores y ahí tendremos el 21% afectado ya empezaban a arrosar y posiblemente estas tres colmenas de las 29 esperamos el monitorio yo también sería muy largo o sea sería interesante muy largo de discutirlo la única forma de que he encontrado de que puedo manejarme y puedo ajustar paracitosis tomando la abeja que retorna del vuelo o sea la que salió a volar pasó a su empolla rectal liberó todos los esforos que tenía contenidos en la empolla ¿si? y volvió a la colmena es lo que más me permite no tiene una oscilación de conteo no es tan variable ¿si? pero en día de vuelo tapo la piquera se tapa la piquera se recolectan 60 abejas acá usamos el método este europeo de conteo el que hizo Frye modificado ¿si? usamos 60 abejas porque realmente se necesitan las 60 abejas para tener un 95% de confianza de que lo que estamos contando es lo que realmente hay ¿si? y se coloca en el formuel o si las van a despachar y se atienden enseguida en alcohol común de farmacia puro nunca con agua de esa forma se fija el material y puede ser trabajado por los laboratoristas ¿si? y lo que le pedimos siempre es que nos rotulen de que colmena viene acá estamos este es un colmenado de experimentación este colmenado viene a la sombra del árbol miren ahora que estamos hablando de la sombra este entró este me dio miel ¿cuántas colmenas piensas que sobrevivieron de toda esta fila? le saqué el polen le saqué la miel o sea que sumé factores con causanas o sea factores que van en contra la metí abajo de los árboles le saqué la reserva de polen y le saqué una buena cantidad de miel y se la reemplacé por azúcar o sea una buena cantidad la pelé ¿si? le eché azúcar azúcar nada más no sin suplemento proteico le sumé factores con causales cuando estaba estudiando esta enfermedad acá tenía casi 40 colmenas que era todo el lote de miel ¿saben cuánto? en cuánto las maté menos de un mes no llegué a terminar el trabajo lo que me quedé sin polmenas para trabajar ese año ¿ves? les digo donde se despidaron un poco avanza en una velocidad lo que no tienen que tomar nunca cuando deciden hacer el monitoreo es polmenas que estén en los extremos porque nunca son representativas ¿si? estamos de acuerdo con eso para todos ¿si? si usan polmenas sirven que estén al azar nunca van a nunca nunca van a monitorear una colmena que ya se vino abajo que ya se desabejó porque el resultado que van a tener del laboratorio le van a decir que no es nocema porque las cargas de nocema que tienen son muy bajas una vez que se desabeja la colonia este monitoreo no sirve sirve antes de que la colonia se desabeje y ese es el verdadero valor que tiene por eso durante muchos años y que he discutido con muchos este de los que manejan la agricultura acá que decían no hay nocemosis ¿por qué? porque cuando el productor les mandaba la muestra hacían el análisis y no había noce claro no tenía poros pero si lo habían sacado antes del desabejado se hubieran encontrado con valores gigantescos eso fue falta de conocimiento ahora ya lo tenemos entonces podemos aprovechar ¿si? entonces si ustedes realmente quieren hacer una muestra de nocema una vez que se desabejó nunca pueden mandar las 60 muestras así sino que hay que hacer otro tipo de muestreo que es el muestreo que se llama de equivalencia que hay cantidad de avejas que dan ahí adentro y festadas y entonces nos da otro o sea son distintos un poco es generarles la necesidad de un técnico que esté entrenado en el tema porque no se puede saber uno no puede ser productor científico técnico pero si plantearles la necesidad o sea plantearles la necesidad de atender este tema ¿si? cuando ya se desabejan hay que tomar una muestra dentro de la colmena porque ya no van a volar no van a ver volar la abeja es imposible tomar una muestra de afuera y lo que se hace es contabilizar la cantidad de abejas que tienen están parasitadas ¿si? entonces ahí si en base a una tabla que nos hemos fabricado más o menos sabemos de que qué carga había más o menos tenido ¿si? y sabemos que el responsable de ser desabejado es nocemosis o sea si el 100% de las abejitas que les quedó que son jóvenes están infectados el 95% el problema fue nocemosis de ser desabejado si no es si tienen un 5% no fue nocemosis fue otra cosa porque tampoco es nocemosis no es la única causa de mortalidad ¿si? usted una pregunta ¿usted habla de 60 abejas por 5 colmenas? si 60 abejas a las 5 les saco 60 abejas a cada una de las colmenas les saco 60 abejas solo una por franja si una por franja y las marco a la sal a la sal ese azar tiene que ustedes lo único que hacemos de ese azar es decir bueno yo voy a monitorearlas el procedimiento es fácil llegamos al apiario elegimos las 5 colmenas al azar 5 colmenas si hay menos de 50 el 10% si hay más de 50 en el colmenar por ejemplo si juntamos 200 colmenas para la internada no vamos a llevar el 5 como está el técnico se eligen se saca el techo la colmena no está desavejada se tapa y se empieza se busca se busca la goma es como cosa de que la abeja otra vez aterriza la que tiene que aterrizar la que levantamos nosotros en el vuelo no nos interesa nos interesa la que nos viene del campo tapo y me voy a hacer las dos otra cosa el anterior cuando miro así que se me gustó una cantidad voy y la justo o sea no la estoy esperando porque si no también es como que estás ahí juntando la abejita con la abejita y te repudre entonces hay que hacer otra estabilidad se tapa y bien llegan se tapa siempre tiene que ser el horario de máximo vuelo eso es muy importante y eso a veces es lo más limitante de todo si el clima es malo no conviene hacer el monitoreo porque les va a dar falsos resultados tiene que ser cuando hay una intensidad de vuelo importante por eso también este monitoreo es para estas épocas no para pleno invierno para el pleno invierno es tarde para todo si para el pleno invierno si bien podemos usar la prevalencia ya es tarde porque seguramente la enfermedad si ya había prendido prendió para este mes si para el mes pasado o este mes entonces ya para si ustedes quieren hacer un monitoreo en junio que no les huele una abeja está fuera de término o muchos dicen pero no huele ahora no huele ahora pero está llegando dos meses tarde hacer el monitoreo que tiene que hacer estamos bueno tapamos la pequeña que tapamos las abejas no lo tiene directamente las tiran en alcohol no es cierto las tiran en alcohol directamente si 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 el problema el único problema del alcohol es que revientan cuando se despachan los colectivos se abren los frascos porque levanta temperatura el colectivo porque generalmente van en el buche y entonces se empiezan a derramar y he tenido muchos problemas yo con la gente por ejemplo del rápido que bueno porque ya me conocen y porque son macanudos vienen y me agarran la caja así pero yo no leo las planillas porque se volcó todo si ese es el único problema del alcohol el formol no el formol un poco más que se caliente y no revientan los frascos entonces bueno si van a mandar en alcohol que sean frascos que realmente se pueda asegurar si de que no se les salte el contenido porque si no después o inclusive se los tiran pero no no en esa limpio nada más bueno y así se junta la muestra si no hay nada de nuestro mundo inclusive algunas veces ve que se junta ya se están juntando pocas acá no voy a agarrar a 60 de un saque junto a una cantidad que pongo un poquito de alcohol acá para que la resta ven se moje si lo pongo y me voy a agarrar otra vez como yo sé más o menos qué cantidad de abejas son en mi frasco 60 abejas me voy a agarrar otra vez cuando veo que se llena otra vez voy así punto y cuando ustedes terminaron en la piel se hicieron las 5 metros sin darse cuenta o sea que tampoco es un trabajo siempre y cuando lo dan en esta fecha no en la fecha que hay que hacer el monitoreo un monitoreo en junio julio de este tipo no es apto pero de acuerdo con eso hacemos otro tipo de monitoreo si no es no es no es no es lo mismo no es